Buenos días, amiguitas y amiguitos. Estamos viendo que viene escalando esta parte alta nuestro amigo Jesús Alfaro. Hombre que sabe de gallos y mucho. Nuestro amigo Jesús Alfaro. ¿Cómo está nuestro amigazo Jesús Alfaro? Buenos días a nuestro público de YouTube y de Facebook que nos ve. Él es el señor que sabe de gallos al 100%. Con amigos internacionales en Cuba, en varios países. ¿De qué países recuerdas Jesús Alfaro? Que te han enviado sementales para tu... Miami. Miami, Florida, ¿cómo no? Sí, de Cuba. Puerto Rico. Puerto Rico, de la isla del Caribe. Mis amigos cubanos. Los cubanos también. Sí, él es nuestro amigo Jesús Alfaro. Nomás que lo vemos así porque acaba de pasar una fuerte gripa. Pero aquí está, gracias a Dios, ya oxigenando sus pulmones. Y dándole más incendios a sus músculos de su cuerpo. ¿Verdad que sí, Jesús? Así es. Eso es. Pues otro día lo veremos sin culo de boca porque pues ahorita anda recuperándose. Pero aquí anda haciendo por la vida el deporte que es caminar, escalar esta calle es muy dura, esta calle 2 de abril. Bien, Jesús, pues buenos días y saluda al público que te va a ver allá en tus... ¿Quién te envió los sementales tantas y tantas veces? Bueno, pues ese fue Jesús Alfaro, hombre que sabe de gallos originarios de Zaguay, Michoacán, México. Hasta la próxima.